Siempre creíste que eras espiado, que todo el mundo estaba vigilado Veías que todo era una mentira y que tu vida no tenía salida Y si ahora quieres hacerte el macho, no razonas, arruinarás a los demás Si te pasas la vida viviendo en un complot, no ves que vos lo creaste ¿A quién vas a culpar si nadie a tu lado hay? No ves, nos alejaste Lo siento, tu mente te juega mal y miente Si buscas salida, no hay nada que te lo impida Yo sé que es muy difícil pensar cuando todo parece girar Yo sé que es muy difícil actuar si las cosas empiezan a quemar ¿Es? ¿Estrés? ¡Decime si entendas! Si te pasas la vida viviendo en un complot, no ves que vos lo creaste ¿A quién vas a culpar si nadie a tu lado hay? No ves, nos alejaste Vas corriendo en la oscura, dateando en nieblas, no es seguro Impresiones que te habitan, vamos ellos, quietos y tal Paremos un segundo y ves que nada es ¿Cómo te lo cuentan? Problemas que se inventan ¿O entonces pararía? ¿Mierda o qué es lo que haría? Mi vida sería otra vez lo que me refería Si tú estás ahí, yo estaré por siempre a tu lado Yo estoy aquí, el buen camino ha comenzado Si tú estás ahí, yo estaré por siempre a tu lado Yo estoy aquí, el buen camino ha comenzado Si tú estás ahí, yo estaré por siempre a tu lado Yo estoy aquí, el buen camino ha comenzado Si te pasas la vida viviendo en un complot No ves, no ves que vos lo creaste ¿A quién vas a culpar si nadie a tu lado hay? No ves, nos alejaste No ves, nos alejaste Gracias por ver el video.